En el 2018, y enero para más señas, en Valladolid se juntan miles de gentes diversas. En Valladolid se juntan miles de gentes diversas. Son una marea blanca, defienden la sanidad. Toda León y Castilla se unen para denunciar copagoristas de espera y el recorte tan brutal. Desde entonces esta tierra no ha cesado de luchar. Ay, ay, no ha cesado de luchar. Pues todas somos pacientes, sanidad universal. Ay, ay, sanidad universal, siempre defendiendo pública, pública y de calidad. ¿Quién sabe si Juan Vicente SACIL privatizará? Si al programa me dora, la sanidad curará. Si en manos del consejero más cartas nos llegarán, que no recorten tu vida, la salud es esencial. Que no recorten tu vida, nos duele la sanidad, tenemos profesionales, plataformas a luchar. La, 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 la. ¡Sala!